Palmira será en pocos años una ciudad con amplia proyección en exportación de frutas frescas. Este es un proyecto que se gesta de la mano del Plan Frutícola para el Valle. Hemos estado trabajando, yo llevo ocho días acá, mi socio llegó ayer, hemos estado trabajando en varios corregimientos, tenemos 36 productores que ya firmaron el compromiso de superficie, tenemos ya 55 hectáreas firmadas y comprometidas para este proyecto, con nombre y apellido. Por lo tanto, esto de alguna manera ya no es un proyecto ni una ilusión. Esto ya tenemos cierta responsabilidad por parte del alcalde Rita López de hacerlo avanzar. Este es un proyecto que se basa en exportar la mejor cantidad de fruta en fresco a los mercados de Estados Unidos, Canadá, queremos llegar a Asia y a otras partes que nos pidan. La exigencia de los mercados internacionales permitirá el derrotero de cultivos para la zona rural de la ciudad. Vamos a hacer sí producciones asociadas a aquel producto que se demore muchos años en producir, como el aguacate o como el mango, va a ir asociado con algún melón o alguna sandía, pero no para venderlo acá, para exportar también. Después de que exportemos, la fracción que nos quede sin exportar va a ir a supermercados, la fracción que nos vaya a supermercados va a ir a la industria, hoy no es lo que queremos como asociado, lo queremos como un gran cliente, nos interesa trabajar con ellos y después iremos a la pulpa y al jugo. Pero partimos, nuestro norte se exportará en fresco y ahí vamos bajando. Ese es el diseño de este negocio, con un programa de no más de 50 hectáreas. ¿Con qué fruta se quiere arrancar o se tiene pensado iniciar aquí en el municipio de Palmira? Vamos a, te voy a hablar de los productos a largo plazo, aquellos que van a sustentarse 10 años, va a ser aguacate, jaz, que es la que se vende afuera, vamos a hacer algo de lorena seguramente, pero con menos importancia, vamos a hacer lima tahiti, que se vende muy bien afuera, vamos a hacer naranja de Valencia para Estados Unidos, vamos a hacer piña gold de esta dulce y yo creo que vamos a hacer algo de maracuyá o passion fruit y papaya gold, son como los productos. Vamos a hacer más cosas, yo no quiero quedarme corto, esto por favor, no es la Biblia, es una palabra, esto va a ir cambiando, así estamos partiendo. Y vamos a meterle al medio, las calles, a los árboles, plantas de melón y de sandía para el mercado inglés y americano. Con este proyecto se piensa generar más de 2.000 empleos directos y se espera generar ingresos hasta de 2 millones de pesos por familia.